bienvenidos mi gente de entrega más de mi canal de youtube con los calles tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se olvide de su comentario ahí debajo de la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy les voy a estar hablando sobre el alfa el jefe el cual acaba de comprar un nuevo guate el cual por eso hay muchas personas que se la dan al alfa y hay otras que se llenan de odio que lo ven como fronteo pero yo no lo veo si yo lo veo como motivación el alfa el jefe el cual es un artista que nos está representando y desde ahora felicidad de para ti alfa el jefe felicidades te lo mereces y eres un fajador de la música urbana un luchador el cual no estás representando por todo lo alto el alfa el jefe el cual con su esfuerzo ha conseguido dos bugatti dos bugatti el cual el primero que fue el rojo que se lo quemaron lamentablemente y el segundo que es el azul con negro que está súper chulo pero ahora el alfa nos sorprende con un nuevo lugar el cual lo postea en su historia no lo va a hacer en una publicación en instagram un post sino en historia un nuevo bugatti negro como como a mail color naranja el cual está súper chulo en realidad ese para mí ese está más lindo que el otro en realidad esas dos rayas mamey que se le ven ahí chulísima duro 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 es el bugatti el cual ustedes saben que el alfa y este en otro nivel que el de bugatti la gente pensaba ni que va a comprar ahora no podía bajar y que a lamborghini está bien que su alta gama también de verdad pero que ya él tenía un lamborghini lo tiene no sé si que le hizo pero ya le vean que cuando le quemaron el bugatti todo el mundo dijo y ahora con que va a venir pensaban que iban a venir con un alan rober con una mercedes no 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 el alfa compró otro bugatti y ahora compró otro más el cual está súper súper chulo se ha quedado todo el mundo sorprendido no ha sorprendido a todos el alfa el jefe el cual siempre da de qué hablar también cuando compró la roll roy que la tiene todavía que está súper chula el alfa tiene yo como le dije los otros días millonarios en dólares porque eso bugatti cuesta millones de dólares más de cuatro millones de dólares el cual no lo brinco un chivo ni se lo venden a todo el que tenga su dinero no eso no se lo venden a todo el mundo hay muchas personas que quisieran tener un bugatti y no lo pueden tener porque no son aptos no califican para tenerlo aunque sean millonarios aunque lo tengan todo pero no califican para tenerlo esa es la realidad el cual usted puede tener su millonario usted puede ser millonario y si usted no califica para eso usted no será no se le será vendido el bugatti fue alfa felicidades para ti y todo aquel que lo ha visto vaya a su instagram y felicítelo el cual el alfa es un fajador un luchador de la música que no está representando representando por todo el mundo en su gira mundial una gira el usa tour por el mundo la gira ahora mismo está en eeuu haciéndola luego va para europa méxico chile argentina continente europeo ustedes saben que el alfa no se detiene el alfa el jefe es un un androide como el mismo se hace llamar un android de pets el animal criminal de pets en realidad el hombre no se detiene muchas personas se llenan de odio con él se enojan porque ven que lo que él hace creen que es fronteo y no es fronteo yo de mi parte personalmente mi persona mi opinión mi opinión es yo no lo veo como fronteo yo lo veo como motivación de que si él pudo yo también puedo porque el alfa andaba en una pasola y era delivery y mira hasta dónde ha llegado y lo que le falta para llegar entonces si usted lo ve como fronteo usted está mal porque eso eso lo que hay que verlo como motivación motivacional el alfa es una persona que motiva a los demás a salir adelante también porque para mí yo lo que me motivo digo bueno tengo que trabajar más fuerte para poder conseguir lo que quiero y así sucesivamente así que yo lo veo como motivación ya ustedes saben mi gente hasta aquí llegó este contenido así que si usted lo ve como fronteo deslíguese de eso véalo desde ahora como motivación lo del alfa y ya ustedes saben hasta que llegó este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete bendiciones suscríbete